Bueno, hoy es un anuncio para todos los piratas, que bueno, sabemos la tragedia que ha pasado en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires, y que la gente necesita que le ayude. Yo sé la solidaridad que tiene el pueblo de Belgrano, así que bueno, el que pueda y el que tenga ganas, y el que esté dentro de sus posibilidades, que acerque alguna donación de agua, lavandina, frazadas, colchas, lo que sea, para que podamos ayudar. Nunca se sabe lo que puede pasar, algún día podemos necesitarlo nosotros, en este momento la gente allá nos necesita. Ayudemos todos, colaboremos, que Dios después nos va a devolver con creces toda nuestra ayuda. Toda la gente de Belgrano estaremos en los ingresos recibiendo sus donaciones para ayudar a los damnificados de La Plata y de Belgrano, Buenos Aires. Siempre está bien ayudar, nos viene bien, nos hace bien, y bueno, siempre que se puede hay que dar una mano. Así que esperamos tu colaboración. Gracias. 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 Gracias.